Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando en el total general de registros Claro, yo te había dejado como tarea el corregir por medio de un filtro con el código que ya tenemos hecho con lo que ya conoces acá del campo, acá en el formulario todo lo que comienzan por C y le dabas buscar y en vez de mostrarte dos registros por eso fue que puse total general en el video pasado te muestra cuatro, que es el general que es en la base de datos claro, esto te lo dejé como tarea vamos entonces a ver que esto es muy sencillo de solventar ya el código está hecho y todo depende de lo que se coloque acá en este campo del formulario vamos entonces a corregir esto aquí entonces ve acá nosotros teníamos un filtro que es el filtro de búsqueda recuerda que búsqueda es el nombre del campo del formulario si revisamos acá este se llama búsqueda, el campo de texto correcto, correcto, entonces teniendo eso claro vámonos nuevamente aquí y tomamos todo este código que dice aquí filtrar y bueno, vamos a hacer lo siguiente mejor nos llevamos todo este código incluyendo el cl ok y lo vamos a copiar aquí abajo en la función de conteo acá abajo entonces ve lo que vamos a realizar aquí para que esto pueda quedar bien de una sola vez vamos a colocar el count ya no te tengo que explicar lo de arriba porque ya eso a este nivel ya lo debes conocer el filtrar, el request eso ya lo explicamos en videos pasados pero acá donde dice where si un hombre ¿verdad? like result filtro esto lo vamos a dejar así ¿ok? ¿por qué si un hombre? porque si un hombre es el que me va a decir si yo estoy buscando una ciudad específica en el campo búsqueda ¿ok? entonces hay que dejar el campo si un hombre dejarle aquí el count paréntesis asterisco paréntesis y dejarle aquí el result filtro pero aquí finaliza la instrucción ok aquí finaliza la instrucción con las comillas dobles perfecto entonces esta otra instrucción se borra y ahora veamos si nos filtra como debe ser subimos refrescamos ok aquí me dice total general de registro no me muestra el número de registro vamos a ver vamos a ver ah ok correcto si ven a usted esto nos pasa es por no ubicar la sintaxis correcta ¿verdad? haz total registros tenemos que lanzar el resultado en la variable que tenemos aquí total registro ¿verdad? ahora si subimos y ahora al F5 al darle refrescar ahora dice registro 4 ahora voy C buscar registro 2 ok entonces ya se solventó el problema M registro 2 Kumana Maturin CU CU de Kumana total registro 1 entonces ya se solventó el asunto y cuando lo doy buscar completo sale total registro 4 ok entonces ahí estamos listos vamos entonces a comenzar a implementar los estilos que yo imagino me imagino que a este nivel esto vamos a irlo cerrando si ven a usted vamos a quedarnos con listados ciudades ok y con el archivo estilos que vamos a crear en estos momentos te comentaba que a este nivel y siguiendo cuatro cursos a la vez bueno ya te debes dar cuenta que los estilos es una cuestión super básica para poder crear un sitio web cierto entonces aquí en utilidades vamos a crearnos nuestro archivo estilos punto css ok entonces vamos a abrir a estilos vamos a cerrar index también y quedarnos con ciudades bueno con esto si es que tienes una vasta experiencia porque vaya si hemos visto estilos en los otros proyectos verdad por lo menos si estás siguiendo el curso de los cuatro sitios web ya has visto cincuenta videos cincuenta videos que tienen que ver de alguna u otra forma con estilos más los videos gratuitos entonces esta es una amplia experiencia que tienes para manejar los estilos entonces lo que vamos a hacer en este video inicialmente porque la idea es que lo hagamos para uno y luego en el listado general que vemos aquí en el navegador tanto para clientes departamentos productos usuarios y proveedores verdad ellos puedan heredar esas características porque todos van a ser listados todos van a ser formularios ok todos van a tener incluir modificar eliminar van a tener el ordenar entonces tenemos que darle un buen estilo a esto para que entonces se puedan pasar para los demás para las demás opciones del panel administrativo del e-commerce ok entonces tenemos que dejar ciudades funcionando bien para que después los demás funcionen perfectamente bien vamos a darle estilo a lo que tiene que ver con ciudades para mostrarte un ejemplo de lo que vamos a hacer con los estilos aquí en este proyecto específico recuerda que esta es pura programación con PHP más SQL y la librería ADODB ok pero no podemos sacrificar el diseño entonces vámonos aquí nuestra primera regla de estilo verdad entonces nuestra primera regla va a ser numeral títulos listado ok título listado abro llave ok y cierro llave aquí aquí tengo un teclado nuevo que me tiene la vida hecha cuadritos ok color vamos a colocarle de color el color que veníamos utilizando en los videos pasados 069 verdad y de background ok vamos a colocar el color blanco esto es como una prueba ok para que veas como se utiliza ok esto es más que todo para las personas que vayan a obtener el curso de forma individual este curso en específico verdad entonces haciendo aquí la llamada y aplicando aquí el estilo vamos a la parte de código el estilo lo vamos a aplicar aquí en párrafo verdad podemos hacer la llamada recuerda que podemos hacer la llamada de dos formas vía html o vía estilos por acá verdad aplicándoselo al párrafo directamente a la etiqueta párrafo pero la etiqueta párrafo tiene que estar identificada porque si no lo va a agarrar para todos los que tengan p ok y no es la idea entonces debe pertenecer a un div específico que tenga que tener un nombre ok o en este caso que ya creamos acá un estilo con un nombre entonces podemos llamarlo desde el párrafo pero antes tenemos que hacer el enlace cierto entonces colocamos el link href ok le colocamos aquí examinar nos vamos a utilidades estilo css aceptar ok aquí podemos colocarle el rel el style sheet y acá por último el el type text css bueno cerramos aquí la llamada ok tenemos acá esto listo vamos entonces con control s para ir guardando y aquí en estilo cibernauta vamos a a colocar aquí en vez de un numeral un punto ok control s nos vamos aquí entonces al párrafo le decimos class y aquí tenemos título listado entonces control s y subimos vamos a subir primeramente estilos ok y luego subimos a listado ciudades ok entonces vamonos al navegador y veamos entonces como cambia el color actualizamos y ahí está cambio el color ve entonces así igualmente puedes colocar uno para búsqueda podemos colocar uno para búsqueda específicamente ¿verdad? entonces color de fondo para todo el formulario para las celdas ok en este momento lo que hemos hecho es simplemente darle estilo al título cosa de que puedas adaptarte a esta forma de trabajar con el php y el lado de b ok entonces hicimos la llamada por el encadenamiento por acá arriba hicimos la llamada también para el listado de ciudades y luego seguiremos aplicando estilos en el video número 31 a partir del video número 31 ve que acá la idea principal era además de comenzar con la parte de los estilos era el corregir la parte de los registros pero ya ves que tienes la ordenación por código por ciudades verdad al darle clic directamente acá y todo esto por código si ves nada le das a incluir registro incluirse un registro nuevo bueno aquí dice que el registro fue incluido con éxito hay que validar ahí que no esté en blanco ok le doy eliminar lo puedo eliminar ok lo puedo modificar vamos a suponer que incluimos un nuevo registro y colocamos ciudad bolívar bolívar guardamos el registro fue incluido con éxito entonces ve todo lo que hicimos utilizamos javascript utilizamos html css php adobe entonces estamos utilizando varias técnicas incluso ve acá como se actualiza el registro el total general de registros a 5 ok entonces nos veremos a partir del video número 31 para continuar con nuestro proyecto de panel administrativo de nuestro e-commerce con php más sql un abrazo cibernauta y hasta entonces un abrazo